Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidos hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y bienvenidos a un vídeo más de información sobre la actualización que llega nada más y nada menos que mañana con la actualización de la segunda season de Black Clover Mobile a la cual le tengo muchas muchas ganas y quiero ver a partir de aquí cómo van a empezar a funcionar en el jueguito que de verdad este primer mes ha sido increíble pero aún espero muchísimo más y ellos mismos están diciendo que tienen intención de implementar muchísimos cambios que se han dado cuenta que hay muchas cosas en las que tienen que mejorar y evidentemente esto es una muy muy buena señal Todo esto lo estamos sacando en este caso del foro coreano porque en el foro japonés siguen sin postear nada realmente en el foro coreano ya han pasado esto sin embargo ya sabéis que esta mañana hemos estado reaccionando a lo que sería el directo de la versión japonesa en mi canal de Twitch que lo tenéis abajo en la descripción ahí hemos estado hablando de todo lo que han estado enseñando y demás a pesar de que, no os voy a mentir, no han enseñado mucho han estado, como estáis viendo por aquí, una hora y 17 minutos en directo y la verdad es que se podían haber ahorrado fácilmente 50 minutos o sea, los primeros 50 minutos han sido insufribles de hecho, lo voy a poner por aquí en por dos para que veáis un poquito qué es lo que nos hemos encontrado en este directo vaya, pero básicamente lo que han estado haciendo ha sido hablar que esto sí que me ha parecido bastante interesante sobre las mejores unidades y por qué se están utilizando en PvP sobre todo haciendo hincapié en lo que serían las unidades SR y R que se están utilizando en este modo de juego que por ejemplo, como estáis viendo por aquí el cuarto, la persona que está cuarta en el ranking mundial bueno, mundial, japonés de Black Clover Mobile está utilizando nada más y nada menos que dos personajes SR en su equipo cosa que es muy, pero que muy llamativa sí que es cierto que está utilizando un Lich Full Tupers pero bueno, llamativo, sin más han estado comentando lo que hacen ciertas unidades que estáis viendo por aquí han hecho hincapié en Mars que se está utilizando en varios de estos equipos casualmente en los dos mejores equipos que estáis viendo por aquí en Lotus, un personaje increíblemente bueno para PvP también para PvE, pero para PvP creo que es increíblemente mejor y algunos personajes como el nuevo Raya y ya como os mencionaba, esos personajes SR esto me ha parecido interesante, no os voy a mentir pero luego han hecho algo que no me ha gustado nada han estado hablando sobre todos estos personajes y demás pero luego han probado uno de los eventos que me inventaron en la última actualización que fue básicamente las nuevas stages del Corredor de los Recuerdos el Pasillo de los Recuerdos, no sé cómo se llama en español estas stages, las cuales son los bosses de historia pero con mayor dificultad y que nos dan ciertas recompensas al completarlos diariamente entre ellas gemas diariamente que son muy, pero que muy jugosas han estado haciendo este evento y encima han perdido al final lo cual ha sido realmente increíble pero bueno, como estáis viendo por aquí han estado utilizando personajes R y SR con lo cual, pues, evidentemente se han puesto una dificultad extra que no tenían por qué haberse puesto pero después de todo esto y ver que han perdido han estado hablando del minijuego de Asta y después de hablar del minijuego de Asta se han tirado nada más y nada menos que casi 5 minutos saltando y saltando y saltando y ha sido realmente insufrible después de eso han hecho un quiz y después del quiz finalmente han hablado de lo que está por venir en la próxima actualización y ya os digo, esto ha sido en la hora y un minuto de directo o sea, que se han tirado una hora de relleno que parecía eso la serie de Boruto en fin, sin más no tiene importancia han revelado ya las siluetas de los personajes que ya os enseñé en la información de la coreana de ayer han revelado la silueta y han revelado las cartas que están bastante chulas, la verdad están muy pero que muy chulas y luego, pues bueno, no han enseñado gameplay que era lo que yo me esperaba la verdad es que hemos esperado bastante yo con la intención de ver el gameplay de los personajes tenía muchas ganas de verlos en acción pero vamos a tener que esperar a verlos dentro del juego espero que más adelante utilicen este tipo de directos para enseñar lo que hacen los personajes y no ponerte una silueta del mismo pero bueno, ya sabéis que estos personajes son Juno, Noel y Ghost en este caso a Noel le han cambiado la silueta respecto a la que os enseñé el día de ayer podéis ir a echarle un ojo al vídeo que me parece curioso aquí tendríamos la carta de Juno en particular Juno va a ser un personaje de buffer del atributo verde bastante curioso, la verdad luego tendríamos por aquí a Ghost que va a ser un personaje support del atributo azul y bueno, no sé, sin más ya veremos qué es lo que es capaz de hacer ya sabéis que, bueno, ya sabéis y si no os lo digo os lo digo yo comparte atributo y tipo con William entonces no sé, la verdad William me parece muy pero que muy bueno yo creo que Woosh va a ser espectacular así que iremos viendo y finalmente Noel que ha sido la sorpresa porque todo el mundo esperaba a Charlotte de hecho se había comentado bastante que Charlotte iba a ser el próximo personaje y aquí tenemos la carta que, bueno, no han escatimado en guardia en guardia DPS del atributo rojo que me llama muchísimo la atención porque o sea, atacante del atributo rojo me llama la atención porque, bueno precisamente ya tenemos muy buenos atacantes rojos ya sabéis que tenéis una tier list en el canal y precisamente los dos mejores personajes de esa tier list son atacantes rojos que sería tanto el Yami normal el Yami rojo como el Asta Seasonal entonces muy buena va a tener que ser Noel para destacar por encima de esos dos que ojo no tiene por qué destacar por encima de esos dos puede ser un personaje que aplique y que haga cosas distintas pero en general pues llama la atención ¿no? esto sería lo único que han enseñado más allá de hablar de un un nuevo evento que sí de un teatro y tal no sé la verdad no ha habido nada interesante y han dado dos códigos que los códigos tenéis en mi Twitter cómo canjearlos de hecho tenéis en la propia publicación del Twitter cómo canjear el código dentro de bueno dentro del juego en la página web que es muy pero muy sencillo pones tu ID y pones el código y ya está y conseguiréis las recompensas y son dos singles y 50 piedritas así que pues bueno eso que nos llevamos aparte de eso también nos han avisado de un pedazo de regalo que esto sí que está realmente espectacular que de hecho no sé dónde está aquí está un pedazo de regalo que van a dar en básicamente en forma de agradecimiento en esta actualización que son nada más y nada menos que 30 tickets esto no aparece en la información oficial del foro del foro coreano cosa que me llama bastante la atención pero creo que es que a la gente de Corea no se la van a dar porque es como que ya se las han dado pero bueno sin más compensación de la de la de la actualización que va a ser llevada a cabo mañana así que mañana le estaremos dando caña a la actualización 270 cristales y empieza la segunda temporada de Black Clover Mobile en la cual vamos a tener este banner que ojo cuidado y esto es algo que me preocupa va a durar solo dos semanas yo pensaba que los banners seasonal iban a durar un mes recordad cómo funciona esto en cualquier caso no está mal evidentemente preferiría que durasen todo el mes y tener todo el mes para tirarles para decidir tirarles o no pero aparentemente va a durar dos semanas ¿qué pasa con estos personajes cuando se van? falta saber qué es lo que pasa cuando se van del permanente ¿por qué? porque cuando se van uno de estos banners entrarán al banner permanente hasta que llegue la siguiente temporada es decir estos personajes estarán en el banner permanente cuando termine su banner hasta que llegue la season 3 lo cual quiere decir que en tiradas gratuitas diarias si tenemos suerte evidentemente que no tenemos por qué tenerla nos puede salir alguno de estos personajes y aparte recordad que también podemos conseguir de forma gratuita a uno de estos personajes a elección con la llave disponible dentro del propio juego farmeable con las misiones mensuales yo evidentemente voy a pillar a Noel aunque habrá sumos evidentemente en este banner porque me gustaría tenerlos a los tres ya sabéis que los personajes seasonals yo creo que son los más importantes de sacar porque al final todos los demás pues van a formar parte de prácticamente todos los banners y estos pues mola más sacarlos ¿no? así que ya iremos viendo como os mencionaba el banner aparentemente va a durar solo dos semanas cosa que me sorprende la verdad me sorprende bastante pero bueno es lo que hay y como estáis viendo por aquí pues cuando se vaya a este banner estos magos aparecerán en el banner permanente hasta que llegue la season 3 lo cual bien nuevo pase de batalla en el cual podremos conseguir una de las tres cartas a elección también en el caso de que la paguemos evidentemente porque el pase de batalla gratuito no te da la carta es una de las cosas que cuando llegue el global 100% voy a pagar estoy prácticamente seguro el nuevo evento mundial en el cual vamos a poder pelear y básicamente conseguir recompensas bastante interesantes recompensas que nos van a servir para la nueva mecánica de creación de equipos con Vanessa el reseteo del Halls of Illusion donde vamos a poder básicamente progresar hasta el piso 80 en este caso que la última vez solo pudimos hasta el piso 70 y comienza la segunda temporada de arena aparte de esto dos eventos uno que no tengo claro si es de Loggi que es lo que estamos viendo por aquí de hecho voy a traducirlo para salir de dudas a ver si a ver si me queda más o menos claro voy a traducirlo para salir de dudas porque esto no tengo del todo claro si es un login por el inicio de la segunda temporada o que narices es de hecho no lo tengo no lo tengo del todo claro vaya porque estamos viendo por aquí que cada día van a dar un ticket y luego tres lucky bookmarks no sé que es esto la verdad no tengo ni idea de lo que es esto porque si bajamos un poquito más nos dicen que tenemos un evento de ruleta no sé si será este evento de ruleta relacionado con con esto que nos están dando la verdad porque no lo sé la verdad pone que son dos eventos así que iremos viendo qué es lo que nos ofrecen nuevos eventos de tiempo limitado que si asistencia conmemorativa de la temporada 2 creo que esto es no sé qué es esto la verdad bueno todo básicamente todos los eventos limitados que van a estar entrando en esta temporada 2 recordad que tienen intención de hacer cambios con los eventos limitados así que ya veremos cómo los acaban implementando también van a implementar un nuevo sistema para bueno van a cambiar las recompensas para los nuevos usuarios creo que las van a incrementar lo cual está bien y aparte también van a implementar un sistema para los magos que han dejado de jugar un tiempo para los jugadores que han dejado de jugar un tiempo y que quieren regresar que la verdad es bastante bueno es bastante bastante bueno evidentemente no creo que merezca la pena dejar de jugar para conseguir estas recompensas que son dos multis y un dupe genérico de SSR pero en general está bastante bien implementan el nuevo sistema de arena ya sabéis que vamos a poder pelearnos con nuestros propios aliados en arena de momento no en forma real time arena es decir a tiempo real ya veremos cuando implementan este modo de juego insisto en que lo tienen muy en mente y que lo siguen poniendo en las encuestas y que lo han estado comentando vaya de hecho en el directo han estado comentando sobre el tema del PVP bastante así que estoy seguro de que el modo de juego de real time arena llegará más pronto que tarde aquí tendríamos el nuevo sistema en el cual vamos a poder crear equipamientos lo cual está bien y luego pues bueno nuevos paquetes para que nos gastemos un poco de dinerito y ya estaría no hay mucho más estas cosas ya os las comenté en el vídeo de ayer así que ya os digo no voy a indagar mucho más aquí tenemos el nuevo banner tengo muchas muchas ganas de ver que es lo que nos van a ofrecer la verdad muchas muchas ganas de dar de caña a Black Clover y sobre todo muchas ganas de que llegue Global la gente me sigue preguntando cuando llega Global cuando llega Global cuando llega Global gente no hay fecha cuando haya fecha tendréis un contador lo he dicho mil millones de veces y me tocará seguir diciéndolo es lo que hay así que muchas gracias por apoyar el contenido gente espero que os haya gustado de nuevo sé que recientemente no estoy subiendo tantísimo tantísimo contenido de Black Clover Mobile pero ya os lo dije en vídeos anteriores no quiero quemarlo antes de que salga ya hemos hecho muchísimo contenido ya os he explicado las mecánicas más entre comillas básicas y más importantes del juego pero yo creo que lo mejor a partir de aquí es ya evidentemente pues traer los vídeos de Summon traer los vídeos de las cosas que van saliendo porque al final son cosas que acabarán llegando a Global pero calmarme un poco no os voy a traer vamos el detalle más grande del sobaco de Ghost en esta actualización que realmente tiene un easter egg que no sé no lo voy a hacer no lo voy a hacer calma cuando llegue Global ya nos volvemos locos así que ya os digo os aconsejo que os suscribáis para todas las novedades de Black Clover sobre todo si tenéis intención de jugar cuando salga Global aquí lo vais a tener todo aquí vais a tener toda la información y poquito más muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!